Inés Sigetti, gran artista plástica que anduvo, la leíamos, como decíamos hace un ratito en el diario, esta lindísima experiencia en Italia, en Génova, me estaba contando, ahí muy cerquita de Génova. ¿Cómo estás Inés? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo surge esta posibilidad de la beca? Y bueno, golpeando puertas. Golpeando puertas. Como surge casi todo. Bueno, la convocatoria, la Fundación tiene una convocatoria que es abierta, que se puede presentar cualquier persona que esté interesada. Y bueno, yo me presenté durante este año y tuve la suerte de quedar seleccionada para uno de los grupos. Bien. Son seis convocatorias al año, o sea que yo quedé en la quinta convocatoria. ¿Para hacer qué? Bueno, la propuesta básicamente es para trabajar en un proyecto. O sea, uno tiene que presentar un proyecto de investigación y sobre esa línea y los antecedentes de la persona que se presenta y las cartas de recomendación y los, por supuesto, y el trabajo mismo, porque hay que documentar todo y mandar antecedentes con fotos y demás. En función de eso, hacen la selección para trabajar. Básicamente es una beca completa de residencia en el lugar. El lugar es un centro de estudios, es una fundación americana, con sede en Italia, en la localidad de Goliasco. Y la función o el objetivo de esta fundación es estimular el arte y las humanidades. Bien. Entonces ellos lo que convocan en cada grupo de convocatorias, convocan seis, perdón, nueve artistas o investigadores de las artes, música, teatro, visuales, diseño, cine y de las humanidades. Puede ser arquitectura, puede ser literatura, puede ser teatro, investigación de historia del arte. Bueno, conforman un grupo interdisciplinario y los dejan conviviendo un mes con un proyecto propio que cada uno lleva. Correcto. Pero en ese mes empiezan a ocurrir también otros vínculos. Las fusiones. Exactamente. ¿Y tu proyecto en qué consistía? Mi proyecto era una continuidad de lo que yo vengo trabajando ya hace dos años. Yo estoy tomando como módulo de trabajo o como materia prima de trabajo los cuadernos Rivadavia. Con esos cuadernos yo hago distintos tipos de obra. Básicamente los intervengo con pinturas, con dibujos, con textos. Escribo reflexiones, pero también tomo citas de pensadores, de autores que me interesan. Dibujo, pinto, bueno. Con esos cuadernos la propuesta era trabajar específicamente en un lugar muy alejado de mi país, sobre temas de mi país. Y justo hubo coincidencia porque yo no sabía bien en qué momento del año me iban a estar seleccionando. Primero no sabía si me iban a seleccionar y después resultó que me terminaron seleccionando justo en lo que fue la transición, cambio de gobierno y elecciones. Entonces fue muy interesante porque yo fui trabajando todo el mes con las noticias de distintos periódicos argentinos y sobre esas noticias yo intervenía desde lo visual. Ah, mirá. Es un proyecto que no está terminado, es un proyecto que lo voy a continuar un poco más y que posiblemente lo presente en el 20. En el próximo bloque vamos a hablar de lo que aprendiste. ¿Qué aprendiste ahí conviviendo con artistas de otros lados desde la vida, no? Más allá de lo profesional que sos una gran artista. Obviamente quedarán cosas por aprender, pero más allá de eso, esas experiencias sirven para aprender otras cosas. Y después me vas a contar de una exposición. Sí. ¿Sí? Sí. Inés Siguetti está con nosotros compartiendo aquí un ratito en la ciudad. Hagamos la pausa y ya seguimos. Seguimos charlando, seguimos charlando con Inés Siguetti, gran artista que anduvo por Italia, ganadora de una beca. Qué placer realmente, qué honor, pero eso tiene que ver con el fruto del trabajo, del esfuerzo y de las ganas y de lo gran artista que es. Inés, ¿qué aprendiste en Italia, digo, conviviendo con profesionales, con artistas de todo el mundo, más allá exclusivamente de lo técnico, digamos? ¿Qué aprendiste para la vida? Bueno, la convivencia con gente que está, de alguna manera, marcando en lo suyo una diferencia, es muy rica porque de cualquier tema que habláramos en la sobremesa, tenía gente que eran expertos en su tema. ¿Manejaste el inglés? Sí, la beca tenía, digamos, una de las condiciones era manejarse la lengua inglesa porque, bueno, es la lengua internacional. Tal cual. Y teníamos compañeros, muchos eran americanos, teníamos un compañero japonés, una chica polaca y yo de Argentina. ¿Y qué hacían ellos, digamos? ¿Cuáles eran sus disciplinas? Yo, por ejemplo, el muchacho japonés era coreógrafo, con el que tuve la oportunidad de establecer un vínculo bastante interesante desde el trabajo en conjunto. Se dio naturalmente que yo, como mi área precisamente son las artes visuales, me gusta mucho el dibujo, el boceto rápido, el movimiento. Entonces le propuse de hacer un trabajo, una exploración. Y me invitó entonces a su estudio, estuvimos trabajando un primer momento, viendo qué surgía y surgieron unos dibujos para mí muy interesantes, para él muy interesante la propuesta de que yo lo dibujara en vivo. Y, bueno, me hice de un material súper interesante y que gustó mucho, inclusive, en la Fundación. Tanto es así que la Fundación quiso incorporar a su acervo patrimonial uno de los cuadernos. ¡Uy, qué bueno! Quedó en la Fundación, porque realmente dio testimonio de este juego interdisciplinario entre los artistas que concurren a la residencia. Sí, sí, que debe ser un poco lo que ellos quieren, ¿no? Sí, ellos impulsan y estimulan esto, aunque no es condición. Correcto. Se dio naturalmente. Después tuve la oportunidad también de que otro muchacho fotógrafo de Génova, que no estaba en el grupo, se acercara. Y también, bueno, parece que me gusta trabajar con gente. Entonces, se dio naturalmente esta posibilidad de hacer otras experiencias desde la fotografía. ¡Qué bueno! Así que yo me llevé, aparte del proyecto propio que pude desarrollar, dos experiencias muy interesantes que las voy a seguir desarrollando, precisamente con el espacio, digamos, con lo coreográfico, en el caso de Taka, Takashiro Yamamoto, que era el coreógrafo, y el caso de Lorenzo Ravera, que era el fotógrafo Genovese. Muy bueno. ¿Cuándo vamos a poder ver obras tuyas acá en Tandil? Bueno, muy pronto, porque el 7 de diciembre, el mismo día que el padre comentaba lo de la marcha. Exactamente, el padre hablaba de la caminata. De la caminata. Así que, bueno, el mismo día, a las 20 horas, voy a estar inaugurando, calculo que la última muestra del año en Tandil, de la Galería Nido. Ajá. Que es un espacio muy nuevito. Sí, señor. ¿Y está? ¿Recordamos dónde? Está en la calle Pinto, 208. Correcto. Pinto, Casis y San Lorenzo. Pinto y San Lorenzo, es verdad. Bueno, ahí entonces voy a estar cerrando todo el trabajo de un año, con una muestra inédita que voy a presentar en ese espacio. Es una instalación de 25 cuadernos. Ah, muy bien. Así que están todos invitados. Son los cuadernos de Inés. Ninguna comparación, ninguna relación con otra cosa. Ella empezó antes. Sí, por lo menos 25 años antes. Y eran los Rivadavia, no eran los otros. Te habrán cargado, digo, alguna cargada basada. Sí, es que en muchas oportunidades lo usé como contrapunto. Qué bueno eso. Sí, por eso también yo trabajé con las noticias argentinas. Correcto. Como en un contrapunto de, bueno, en los cuadernos pueden pasar muchas cosas, ¿no? O sea, yo apuesto a que pasen cosas constructivas, cosas desde la creatividad, desde la producción, desde el trabajo intelectual. ¿Cómo la llamás, la muestra? Esta muestra se va a llamar Verde. Verde. No, lleva por lo fácil, por los cuadernos de Inés, no. No, no, se llama Verde. Sí, se llama Verde. Cada uno de los proyectos tiene nombre distinto, porque el cuaderno es como decir que yo trabajara sobre tela. Pero siempre lo que estás, digamos, siempre el cuaderno atraviesa tu obra en este último tiempo. Sí, porque tuvo que ver con un proceso donde encontré que en el cuaderno había mucha más información. O sea, para mí el cuaderno es la cocina del artista. Correcto. Es todo aquello que va quedando, los condimentos, lo que va quedando y con eso uno trabaja. Así que, bueno, están invitados. 7 de diciembre. 7 de diciembre, 20 horas, es un sábado. La muestra se llama Verde y, bueno, están invitados. La galería tiene entrada libre y gratuita. Pinto 208, ahí va a estar Inés Sigetti, bueno, que llegó hace muy poquito desde Italia en esta... Bueno, ganó una beca y vivió una gran experiencia, extremadamente enriquecedora. Gracias por venir a contarnos, Inés. Gracias por invitarme, Claudia. Al contrario. Inés Sigetti con nosotros.